Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca mi nombre es Elizabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es novedades de Mercadona, que son una colección de labiales y de sombritas de ojo que han sacado. Y nada, en el vídeo de hoy pues voy a hacerme un maquillaje con esos productos para probarlos, ponerlos a prueba y comentaros un poco mi opinión. Así que nada, si te interesa el vídeo, quedaros a verlo. Los productos nuevos que han sacado a Mercadona son unas sombritas de ojo que son mate y luego una colección de labiales que también es de la gama sin mate. En total hay 5 sombritas de ojo y 5 labiales. Yo tengo esas dos sombritas y estos tres labiales. Y lo que voy a hacer es que voy a hacerme un maquillaje con esas dos sombritas de ojo y voy a ir probando cada uno de los labiales. Y como no, en todo look de maquillaje pues hay que preparar la piel, lavarse la cara, echarse la crema que os corresponda según vuestro tipo de piel, si queréis echaros un primer. Y voy a comenzar con la base de maquillaje y el corrector, pero este paso me lo voy a saltar porque como ya en vídeos anteriores de look de maquillaje pues ya os he explicado las bases que utilizo, las que me van mejor en los correctores. La base de maquillaje es esta, que ya la enseñé en vídeos anteriores, pero el corrector sí es verdad que no lo he enseñado todavía. Me lo compré junto con la base de maquillaje y es de la misma gama. Es este de aquí, es de la marca Astor, es el Skin Mesh Protect. La verdad es que el corrector lo he estado utilizando bastante. Este tono que yo utilizo, digamos que va bastante mejor con el tono de mi piel, se integra más y no se queda, porque con el anterior se me queda un poquito blanca la zona, pero es verdad que me gusta mucho más ese corrector que es el de la marca de Catrice. Pero este corrector la verdad es que está muy bien. Tiene este tipo de aplicador, que es esponjita, lo que pasa que yo lo que hago es echármelo un poco así en el dedo y directamente me lo voy aplicando poquito a poco. La verdad es que es un corrector muy fluido, como la base, es que tiene la misma consistencia que la base de maquillaje. Es bastante fluido y la verdad es que se asienta bastante bien. La verdad es que me gusta bastante el corrector, pero es verdad que suelo utilizar mucho el de Catrice. Así que nada, me voy a aplicar la base, voy a aplicar el primer corrector y ahora nos vemos. Pues ya tengo lo que es la base de maquillaje y el corrector echado. La verdad es que tengo que decir que el corrector cubre bastante bien, eso sí, cubre muchísimo. Yo no es que tenga que cubrir excesivamente la ojera, pero la verdad es que tengo a lo mejor, pues a lo mejor algunas manchitas y sí es verdad que el corrector lo cubre bastante. Es verdad que el combo este está muy bien, la base de maquillaje y el corrector, porque te deja la piel como muy fina, como muy unificado todo y la verdad es que me gusta bastante el efecto que deja tanto la base de maquillaje como el corrector. Digamos que al ser tan fluida la base de maquillaje, el corrector te permite, digamos, extenderlo muy bien. Yo lo que hago es con la misma brocha y el corrector con el mismo dedo lo voy, y digamos, a toquecito lo voy integrando junto con la base y la verdad es que se queda después todo muy unificado. Es verdad que se queda un poquito oscuro por lo menos el tono que yo cogí, pero una vez que te lo aplicas en la ojera y lo extiendes, se queda, digamos, del mismo tono que tu piel. Y la verdad es que en definitiva el corrector me gusta bastante y es verdad que no lo suelo usar tantas veces, lo suelo usar cuando me pongo más la base de maquillaje que me gusta el efecto que deja los dos juntos. Y en cuanto a los ojos, voy a utilizar, como ya he mencionado, la nueva sombrita que ha sacado Mercadona, voy a utilizar las dos juntas, esta base para, digamos, ponerla en la cuenca y aquí en el radillo, y esta pues la voy a aplicar aquí un poquito para dar luminosidad. La verdad es que me gusta bastante el packaging porque estos dos colores precisamente son los que yo utilizo más a diario y al ser tan pequeñito, pues me permite llevármelo con total comodidad y facilidad porque tienen un packaging súper pequeñito y adaptable. Y además, al ser los dos colores que más utilizo porque es que en cualquier maquillaje diario estos dos colores van sí o sí, entonces me gusta muchísimo que vengan así individuales y tan pequeñitos para poder transportarlos a donde tú quieras. Y la verdad es que lo he estado utilizando las sombritas de ojo y me gustan bastante. No son nada polvorientas, tampoco son cremosas, pero una vez que te la aplica, se difumina súper bien, además te deja el color bastante intenso y la verdad es que a mí me está gustando bastante. Voy a empezar primero con esta sombrita, la más oscurita, no sé si lo he dicho, pero la sombra de ojo desde la gama Velvet Matte. Y es esta de aquí, que la verdad es el tono 04. La verdad es que es un tono precioso porque es así como borgoña y la verdad es que es un tono que utilizo muchísimo, como ya he dicho, para lo que es la transición y para ponérmelo aquí en lo que es en la parte externa del ojo. Y lo que hago es coger muy poquito y lo voy poniendo en lo que es y marcando la cuenca. La verdad es que quiero que sea un maquillaje de ojo muy sencillo, utilizando tan solo esos dos tonos. Este que es el más oscurito, digamos, para darle más profundidad al ojo, pero quiero que sea totalmente sencillo. La verdad es que, como ya he dicho, se extiende bastante bien y te deja un color bastante intenso. Entonces ahora, una vez que ya hemos difuminado, pues ahora con este tono de aquí, que es el tono 01, que es un tono así muy clarito y que te da como muy luminosidad al ojo, lo que hago es con una brochita así más plana, pues lo ponemos en la parte central del ojo y lo que hacemos es intentar integrarlo con el colorcito más oscuro. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque te deja, digamos, esa parte más oscurita, dándole más profundidad y aquí para darle más, digamos, luminosidad al ojo. Y es un maquillaje, digamos, muy sencillo y para lo que es el diario, para darle, digamos, un poquito de vida al ojo. Me gusta mucho poner este tipo de colores así para el día a día. También lo que hago es que ahora con este mismo colorcito lo pongo en la parte, en el arco de las cejas, también como para darle luminosidad. Y ahora para integrarlo los dos colores, pues lo que hacemos es difuminar. Así es como quedaría el maquillaje de ojo. La verdad es que me gusta muchísimo ponerlo para lo que es el día a día, este tipo de colores y de sombras. Y las de Mercadona, la verdad es que me están gustando bastante cómo deja el efecto, el color que tiene tan intenso y cómo es tan fácil de trabajarlo, de difuminarlo. Y ahora para el lagrimal de la paleta esta de Rimmel, vamos a coger el iluminador. Y yo lo que hago muchas veces es que con el mismo dedito, lo que hago es cogerlo y aplicarlo así un poco en el lagrimal. Y pues pongo el iluminador, digamos, en la zona donde me gusta aplicarlo. Porque ya que tengo esta paleta aquí, pues lo hago. Y la verdad es que con los dedos me gusta más aplicarlo que con la brocha, porque con los dedos yo puedo, digamos, moldearlo un poco más a la forma que yo quiero que con la brocha. Ahora, en cuanto al contorno, voy a utilizar esta paleta, que también es de W7. Es esta de aquí. Viene con su propia brochita, lo que pasa que a mí me gusta aplicarla mejor con esta. Para mí es mucho más fácil, aunque no voy a coger mejor esta. Yo creo que con esta. Y lo que hago es que voy cogiendo. Y como no quiero que sea un maquillaje, digamos, muy intenso, porque va a ser más sencillo y más para diario, pues no voy a aplicar coloretes solo con estas sombritas de aquí. Que digamos que en verdad esto es una especie de bronceado colorete. Va todo junto. Entonces, para esos maquillajes los que no quiero que vayan muy cargados, pues lo que hago es que utilice esta paleta y me lo voy poniendo, digamos, aquí en el pómulo. Y ya con eso, la verdad es que queda bastante bien, bastante natural. A mí es que las paletas estas de W7, tanto de sombra de ojo como de contorno, colorete, la verdad es que me gustan muchísimo. Tiene muy buena calidad y la verdad es que para el precio que tiene están bastante bien. Y ya si queréis dejarlo así o le queréis dar un poquito más de intensidad al maquillaje, entonces podéis poner, coger un poquito de colorete, solo un poquito, y aplicarle un poco en las manzanitas para darle un poco de... de más gracia al maquillaje. Yo es que siempre digo, voy a hacer un maquillaje sencillo y al final me flipo, empiezo a sacar cosas y digo, bueno, voy a aplicar un poquito de esto, voy a aplicar un poquito de lo otro. Y al final, lo que iba a ser un maquillaje de diario, un maquillaje sencillo, pues termina siendo un maquillaje para irme a una boda. Pero bueno, yo creo que así ya quedaría bien porque tampoco queremos que sea muy cargado. Ahora el rímel que voy a utilizar es este de Mercadona que me flipa. Lo llevo utilizando bastantes años, siempre a lo mejor voy alternándolo con otros que tengo para ir probando más rímel, pero este siempre recurro a él porque aparte del precio que tiene, que es súper económico, es que te deja unas pestañas que puedes flipar. Tiene un gupillón que es muy pequeñito y las celdas como muy pequeñitas, como muy puntiagudas y separadas. Y la verdad es que te deja las pestañas súper alargadas y con mucho volumen y es flipante el efecto que deja esta máscara de pestañas para el precio que tiene. Es buenísima, súper recomendada. Lleva bastante tiempo en Mercadona y la verdad es que es una de las que más me gusta. La verdad es que podéis ver la diferencia entre un ojo y otro. Que la verdad es que es considerable la diferencia que te deja. Y además, al ser el gupillón tan pequeñito te permite llegar, digamos, a zonas más difíciles del ojo. Sobre todo las pestañas de abajo es súper fácil de aplicar y la verdad es que te deja las pestañas súper largas y con bastante volumen. Tienes que tener mucho cuidado porque si es nueva la máscara te puede dejar algunos grumos. Entonces hay que ir aplicándola vale, me acabo de manchar. Tenéis que ir aplicándolo poquito a poco porque al ser la máscara de pestañas nueva pues te deja al principio como unos grumos, pero vamos, que trabajándola bien se puede aplicar y la verdad es que como veis te deja pestañones. Vale, en cuanto a los labiales, estos son los tonos que yo tengo. uno es el tono 07 luego el otro tono que tengo es el 04, rosa ahumado y el otro que tengo es el 05, rojo cereza. La verdad es que las tonalidades de labiales que tiene son bastante bonitas. Son la mayoría en tonos así más rosados, nude, colores así más intensos como el rojo o este que es el más intenso que es el vino. Este me encanta porque te deja el color súper intenso. Es muy fácil de aplicar porque tiene este tipo de aplicador que es muy pequeñito es muy preciso y luego es verdad que viene con unos perfiladores pero yo es verdad que no suelo utilizarlo. Pero como me había cogido este color y tenía este perfilador que es de primar pues digo bueno voy a probar primero con este perfilador porque la verdad es que luego no lo suelo no lo suelo usar. A vez que los aplica no se seca inmediatamente pero eso tiene digamos su punto a favor porque si te equivocas pues corregirlo con más facilidad porque hay otros labiales en plan líquido que se secan súper rápido y si te has equivocado pues ahora tienes que coger con una toallita desmaquillante y ir desmaquillándolo poquito a poco. Este la verdad es que si te equivocas pues en un momento te lo quitas y te lo vuelves a aplicar y luego se queda bastante sedoso una vez que se asienta el labial parece como si no llevaras nada. La verdad he probado otros labiales como por ejemplo el Lolita de Cabondí y de hecho este me recuerda mucho a Lolita una vez que se asentaba en el labio parecía que no llevabas nada pues con estos labiales me ha pasado más o menos lo mismo que una vez que se asienta se queda como muy sedoso en el labio y muy mate y la verdad es que te deja el labial como si como si no llevaras nada vaya dura bastantes horas es verdad que cuando comes pues el labial sobre todo se empieza a ir por la parte del centro pero vamos te lo vuelves a retocar y Santa Pascua la verdad es que los labiales me han gustado bastante me han sorprendido porque es muy fácil de aplicar y después en el labio parece como si no llevaras nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!